Para la industria de la construcción, 2014 fue un año difícil debido a falta de proyectos, provocando la escasez de recursos para infraestructura, por lo que durante este 2015 se trabajará de la mano con autoridades estatales y municipales para provocar las iniciativas. La falta de proyecto ha sido un denominador común en que los recursos al Estado y a los gobiernos municipales lleguen tarde o no lleguen durante el año. La Cámara ha estado trabajando de la mano con los gobiernos para generar esos proyectos a tiempo, que se puedan presentar a tiempo y que el 2015, este año, los recursos lleguen como deben de llegar. El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Tijuana, César Romero Sauceda, señaló que el objetivo para 2015 es fortalecer los trabajos entre los miembros de la Cámara para así dotar a la ciudad de la infraestructura necesaria y responder así a la creciente demanda de la población. Por su parte, el contendiente a la Presidencia Nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Gustavo Arballo Luján, señaló que un objetivo en concreto que buscan para este 2015 será la transparencia en torno a las licitaciones federales que se realicen para evitar favoritismos y demás irregularidades. Creo que esto, que es algo que lastima, tiene que ir muy de la mano con el quehacer de nuestro organismo empresarial, que es estar teniendo la información suficiente, oportuna y veraz para hacer los señalamientos y pronunciamientos que sean necesarios ante quien corresponda de cualquier nivel de gobierno. En Tijuana, UTV Uniradio informa David Chirinos Cortés.